¿Está disponible para ustedes para cualquier pregunta que quieran recibir? Muy bien. Buenos días, señores. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Los clientes con esta extensión de casas abiertas que ya están los límites. Cierto. Muy bien. Bueno, esta es la sexta edición de casas abiertas. Como sabes, parte de nuestro programa de apertura y participación para el público. De todos los entes públicos para poder exponer cómo está hablando nuestro proyecto. Y también poder escuchar cualquiera de los comentarios o dudas o preguntas de las personas, de las comunidades que están aquí cercanas de nosotros. Entonces, tenemos este evento. Ya es la sexta edición. Lo hacemos dos veces por año, ¿no, Antonio? Aquí conmigo Antonio Balcón, que es nuestro gerente de sustentabilidad. Y es quien coordina todos esos trabajos. Y en nombre de la dirección de la empresa estoy yo. Y a nosotros nos da mucho gusto poder, más una vez, hacer esta participación, esta presentación. Porque desde el inicio del proyecto nos comprometemos a mantener lo que nosotros llamamos las casas abiertas. Quiere decir, mantener un canal de comunicación con todos los niveles de personas, de las comunidades, para que entiendan cuál es el impacto del proyecto, cuáles son los beneficios que traen, cómo estamos mitigando los riesgos, riesgos industriales. Sabemos que un emprendimiento como este causa incómodos, porque es un flujo de camiones, es un flujo de gente, etc. Pero, por otro lado, trae también una serie de beneficios, ¿no? Que son toda la generación económica que la empresa trae. Y también la generación de empleos permanentes para toda la vida. La generación de impuestos, etc. Entonces, aquí estamos. Esa es la sexta edición. Yo traje algunos números que ahora ya están con el proyecto bastante en marcha para un poco que compartir con ustedes. El proyecto hoy ya está con un avance del 80% al final de agosto de su ejecución. Porque si ya hemos avanzado muchísimo, falta poco y todo está puesto para que arranquemos conforme planeado en el segundo semestre de 2015. Entonces, falta un año, un año poquito y estaremos arrancando ya con esa gran producción que va a traer un enorme beneficio al país. Porque va a generar sustitución de importaciones de polietileno o generación de exportaciones. Quiere decir, el proyecto de Blascavideza va a tener un impacto en la balanza comercial del país de aproximadamente 2.000 millones de dólares por año, continuamente. Y eso es muy importante para mí. Este avance del 80% está siendo ejecutado por toda una serie de integrantes de las empresas constructoras. Y hoy tenemos aproximadamente 15.000 personas trabajando en la construcción. Y ya aproximadamente 600 integrantes del equipo permanente de Blascavideza, que es el equipo que va a operar este equipo. Esos 15.000, en el inicio, eran personas más dirigidas para la construcción civil. Ahora ya ha bajado la parte de integrantes de la construcción civil. Pero ha aumentado ya mucho las personas que trabajan con mecánica. Son soldadores, armadores, soldadores artureros especialistas, etc. Y ahora estamos entrando en una etapa donde va a seguir creciendo un poco la mecánica. Lo poco de civil que existe se está cayendo. Y va a empezar a entrar la parte de eléctrica y de instrumentación. Entonces, electricistas, especialistas en alta tensión, baja tensión, instrumentistas, calibradores. Entonces, está todo andando de acuerdo con planeado. Y estamos muy contentos. Además de esto, hemos iniciado en Frascavideza una serie de operaciones ya comerciales. Por lo que llamamos de pre-marketing, pre-marketeo. Donde nosotros estamos importando polietileros de varios orígenes. De Estados Unidos, de Brasil, de Asia. Para empezar a vender al mercado local. Y con eso, generar contacto con los clientes. Conocer sus necesidades. Conocer sus necesidades de logística. Conocer quiénes son los competidores. Y para eso, para que cuando arranquemos, al final, en el segundo semestre de 2015. Que cuando arranquemos, tengamos un rápido posicionamiento en el mercado dominicano. ¿Cuántos días estamos exportando? Ya tenemos relaciones comerciales con más de 200 clientes. Y nuestro objetivo es llegar cerca de la ranca con más de 300 o 400 clientes. Entonces, ya tenemos una relación comercial de pequeño volumen. El volumen es mucho más para conocer que para vender en masa. Porque tampoco tenemos la producción. Entonces, por ahora. Hasta que arranquemos. Cuando arranquemos, sí, vamos a ser el gran proveedor de todo ese mercado. Pero esa es una parte importante. Es decir, en paralelo a toda la implantación del proyecto, ya hay todo un proyecto de implantación del negocio. Es decir, gente de la administración, de finanzas, de créditos, de ventas, de asistencia técnica, de ingeniería de productos, de marketing, de logística. Todo eso está caminando. Esa parte tal vez ustedes aquí no lo vean tanto. Porque la oficina central que hace esa parte comercial está en el DF. Y aquí está la parte asociada a la operación. ¿Qué tipo de empresas son las que ya tienen relaciones comerciales? Son productores de transformados plásticos. Ustedes cuando se ponen allá arriba, van a ver en el módulo final. Tenemos una serie de ejemplos de productos. Entonces, es gente que hace la tapa de esta botella. O el rótulo de esta botella. O que hace la bolsa del supermercado. O que hace el tiraco. ¿No? Que va a... Casi toda casa tiene uno o dos tiracos. O las tuberías. Que hoy se sustituen en muchas tuberías que antes eran hechas de cemento y hierro. Hoy se las hacen de plástico, de polietilenos. Que además de ser más leveada, más fácil de instalar. Son más resistentes a sismos, a terremotos, a vibraciones. Causan menos fugas. Entonces, los buenos sistemas de agua, por ejemplo. De distribución de agua de las ciudades. Modernos. Se hacen con tuberías de plástico. No más con tuberías de acero o tuberías de concreto. Y entonces, ese es el tipo de cliente con quien ya estamos iniciando relaciones. Y que va a ser los clientes finales de Brasca Midesa. ¿Todos son mexicanos? Disculpe. ¿Son mexicanos? Ah, sí. Nuestro objetivo de Brasca Midesa es atender prioritariamente el mercado interno. Entonces, nosotros vamos a arrancar con un millón de toneladas por año de producción de polietilenos. Entonces, ese un millón de toneladas por año, a mediano plazo, queremos venderlos todos en México. En el inicio, vamos a vender 400, 500 mil toneladas en México. 200, 300 en importación. Pero a medida que vayamos ganando presencia en el mercado mexicano, el objetivo principal es atender al mercado mexicano. ¿Por qué el mercado mexicano? Hoy depende mucho de importaciones de otros países. Hoy se importa más de dos tercios de los bolietilenos. Entonces, cuando arranquemos, vamos a completar este hueco que hay en la producción del maíz y, consecuentemente, atender bien. Tú preguntando sobre... Disculpe, yo comentar algo. Y documentando apenas de casas abiertas, ¿no? Para recalcar que los responsables con los modos que están son técnicos de Brasca Midesa. O sea, la gente que puede interactuar con ustedes es gente que tiene la información de cómo están pasando las cosas. En la construcción, en la operación, en los procesos de monitoreo ambiental, en la inversión social, en las ventas, como lo han dicho. Entonces, es una oportunidad de recalcar la transparencia y la apertura de Brasca Midesa en la relación con la gente. Y también que estamos de las 10 hasta las 4 de la tarde para decidir a quién venga. Y aquí estamos y con la información de igual manera, abierta, transparente, de todo lo que pasa en la gente. Y además de informar...